Caminando por las calles de una gran ciudad Un indigente se me acercó y comenzó a hablar Me dijo que no ayudara, que no había conmigo nada Y su rostro reflejaba un candomón Y que este hombre es un vicioso, yo no le voy a dar nada Y que se saca del cuerpo y me agarró Me dijo, haz una oración y diga adiós Que me canta y me dé su mano Me dijo, cuéntame algo de mi pueblo Si te bautizaste, si aún sigues en el Señor Te veo muy bien Y me alegra que no pueda darte un abrazo y un beso Porque estoy en el temprano Y lo miré Y era el mismo que hace tiempo me abrogí de Jesucristo Quien encontró la salvación Y no podía aguantar la gana de llorar Alguien que quiera me susurraba en el colegio Y aquel que fue mi gran amigo Pensado por mí mismo Nunca me lo imaginé Y con otra guarda la gana de llorar Algo que necesito es decir, llore, llore Y aunque me estaba bien sentido No sé lo que no te comento Cuando mi amigo fue conmigo Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Nadie la empezó por él La sociedad lo ha rechazado Porque se fue conmigo De la palabra que fue ese diablo Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Y lloré, lloré De tristeza y dolor Música El que vino por mucho tiempo en Texas Que ya hubo un lugar No entremos a buscarle Dios nos ha llamado a buscar Nos ha llamado a tender la mano a mi Levantar a que te ha caído Música